Vamos a ver, estamos en un momento extraordinariamente delicado de la crónica rosa. Antes, por si acaso, no, los que van a necesitar abogados son algunos que van diciendo según qué cosas delicadas, con la justicia de por medio, etcétera, ya veremos. Porque luego hay gente que se arrepiente de haber dicho sí. Hay gente que se arrepiente de lo que ha hecho y hay gente que se arrepiente de lo que ha dicho. Cuidado. Legalitas. Legalitas, eso es, para todas esas personas que necesitan a sus abogados y que estén siempre pendientes de ellos. Si me dices el número al que más llamas es el de legalitas, si me dices que es ese, de verdad que me lo creo, porque sus abogados nos ayudan a resolver todos nuestros asuntos legales del día a día y no podemos parar de llamar. Un día es una factura, otro un contrato de alquiler que no sabemos redactar, otros nos asesoran con temas fiscales. Una exención de Hacienda. Dice, pero este año, este año se deduce, no sé, los lápices o no. Dice, pues mira, este año se vuelven a deducir. Anda, pues no, no se te ocurra deducirlos porque te multan. Pues apunta número, 900-100-665, repito, 900-100-665 y ahora por ser oyente de radio nos vamos a ahorrar un mes el primer año. Antes de empezar con el tema Bertín, simplemente decirte, en antena, te lo he dicho en privado, desde lazos de sangre te mandan todos los cariños, recuerdos, para bienes, Federico. Espera, te vas a ver si te van a hacer un lazos de sangre. Ah, no, 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 yo ya he cumplido con la tele, ya he cumplido. Pero en cualquier caso... He grabado, eso sí, para Movistar, que se emite en septiembre, los 100 años de la radio española. Anda. Y además es una producción muy buena y estaba yo con el día tonto y empecé a hablar de Encarna y lo conté casi todo. El tema no tiene absolutamente nada que ver y además es que... Bueno, que no tiene que ver nada que ver con Encarna. No, no me refiero a nada que ver contigo. Se cumplen 40 años de la muerte y fíjate que en el cartel de la feria de Málaga en agosto van a estar los grandes. Borges Jiménez va a estar Morante, que me extraña. ¿Quién? Morante de la Puebla con Cayetano. No, no, estaría, estaría, estaría anunciado. Y además con Cayetano que va a hacer... Está con depresión. Y se va a despedir, Federico Enrique Ponce, se va a despedir de Málaga. Yo ya sabes que en esto de las despedidas taurinas... No, pero él se quiere despedir en Valencia el 9 de octubre. Sí, sí, pero luego me han dicho que se va a despedirse a América. Pues en América han prohibido los... O sea, que se va a ir despidiendo... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver. Hemos hecho una eso. Yo creo que lo primero es que aquí hemos mantenido una línea de sano escepticismo a propósito de lo que se iba publicando. Escepticismo que se tocó en asombro, pasmo y un ligero escándalo, sin exagerar, cuando alguien dijo que es que después de haber dicho que, por supuesto, ni deseado ni querido, es que lo dijo aquí. Ese niño no es ni deseado ni querido, pero por supuesto asumó toda la responsabilidad patatina. Y entonces el entorno, el entorno tóxico de Bertín empieza a decir que es que había tres huevos en ese cesto. Tres bolitas en el bombo. Tres bolitas en el bombo. Y empiezan, es decir, a calumniar a Gabriel Aguillén. Digo calumniar porque sin pruebas de eso lo que hace es calumniar. Pero él deja hacer, deja hacer y eso es lo peor que ha hecho. Y luego ya, justo cuando está saliendo de cuentas, prácticamente el día en que viene a luz esa criatura, que ahora el papá no quiere saber nada, no reconoce, hay bolas en el bombo, huevos en el cesto y eso. Entonces hace una entrevista suicida en Lola, donde aparece muy guapo, en portada, la verdad es que la foto es estupenda, diciendo que renuncia a la paternidad. Ahora, hombre, haber renunciado a hacer niños y sería más verosímil, un poquito tarde. Tarde porque esa misma semana, con el Lola en el kiosco, nace la criatura. Y a partir de ahí se desata la cuestión de las pruebas de paternidad. Y cuando después de meses mareando la perdiz, llega el momento de hacer las pruebas de paternidad. Ayer, por la noche, me manda Isabel, estaba yo viendo no sé qué, bueno, sí sé lo que estaba viendo. Estaba viendo a Marichus Montero, como una gallina veoda, haciendo ¡ah! en las cortes, no podía creer. Pero Rosana viendo las comisiones del Senado enteras, que la llamas por la tarde y te estoy viendo la comisión. Pero no, pero si es que yo también lo veo. Y además estaba viendo una sesión. Si me lo ha dicho, dices, se la ha mandado a Federico porque era muy interesante. No, pero es que además he visto la sesión del Senado argentino, con mi adorada, la primera vez que le hacen una entrevista en España hace años a Victoria Villarroel, se la hice yo. Se la hice en la COPE, se la hice aquí en la televisión, se la he hecho en la radio muchas veces. Y en cuanto pase por aquí, pues volveremos a hablar. Ayer fue un día heroico porque se aprobó la Librasis con su voto. Con el voto justo de la presidenta del Senado, que es la vicepresidente, la vicepresidente de la República Argentina. Y entonces estaba viendo eso a Victoria, sin perder el músculo, mientras una especie de cebón kirchnerista, que parecía, bueno, la pole joya del colesterol. Era una cosa brutal. Bueno, a su lado, bueno, Oscar Puente, un delicado alfeñique. O sea, y entonces me llega el comunicado, y cuando lo leo, digo, bueno, reconozco mis errores, patatín y patatán, pero hay dos cosas que me llaman la atención. No se aclara si se ha hecho las pruebas, y luego, ¿qué pinta la firma de Gabriela Guillén? Bueno, pues como veo, es que veo a Beatriz Cortázar haciendo algo que no le he visto. Beatriz tiene material... Ah, veo que tengo las uñas largas. Eso es porque me he puesto las uñas largas. Tengo que entrar. Son falsísimas. No, yo, como la conozco hace tantos años, yo sé que Beatriz necesita primero una pista de aterrizaje. Y ahora aterrizaje. Está con las uñas diciendo, como no me dejes hablar, me voy a levantar y me voy a alargar. Son buenas, ¿eh? Sí, eso es como que dice, y eso, dice, ¿qué? Esa dentadura es tuya, dice, la he pagado toda. Hacía donde la he pagado. Mi amiga aquella de una barra que sabía comprender, decía, las uñas que las ha terminado de pagar. Solo acotar lo que contábamos en el avance, ¿vale? Esa cita, el día 20, de Gabriela, en un sitio de Sanitas, en un sitio en el que pone laboratorio, que efectivamente puedes ir a hacer un laboratorio del helicobacter pylori, pero llevaba al bebé con ella. Después de salir de ahí, la agencia Europa Press graba a Bertinos Born esa misma noche cenando con el turronero en el restaurante de Íñigo Nievas y diciendo, se va a solucionar todo, ya veréis cómo se va a ver la luz, más o menos, y luego el comunicado. Y eso que nos dicen desde el entorno del cantante, que no se habría sometido a las pruebas de paternidad. Yo lo pongo en duda, lo siento. A ver, yo voy a empezar por el final, porque luego ya si queréis vamos por el final, que ayer sí se comentó en algunos medios. Que, bueno, pues que el día 20, lo que estabais recordando, se habría sometido a unas pruebas y que le llevó el chofer del turronero, Gabi, al laboratorio para que se hiciera las pruebas con su hijo y que esa noche cenaron y mira por dónde esa noche. A ver, falso. Empiezo por ahí, acabo de hablar con Gabi. Falso, más yo cito la fuente, no tengo por qué yo pensar y yo no estaba en el laboratorio. Hay que decir que a diferencia de Bertín, ella sí está. Ella habla, y por lo menos conmigo tiene una relación muy sincera. Y hasta la fecha, yo siempre digo, el día que me mientan, cambiaré de opinión. Hasta la fecha, todo lo que me ha dicho se ha cumplido. Y a las pruebas me remito. Y aclararé varias cosas. Falso. El día 20, su hijo estaba con una infección. Tuvieron que hacerle una prueba de orina y otra serie de pruebas por unas fiebres y una infección que no sabían de dónde venía. Entró por urgencias, que eso no se ve en la foto, que entró por urgencias para hacerse precisamente todas esas pruebas. O sea, que la primera en la frente, falso. O sea, que no era el médico Buster Pylori, pero era una prueba de... Era una fiebre de una infección de un niño de cinco meses, que todas las que hemos sido madres nos ha pasado que te tienen que... Y ahora hoy en día los médicos, antes de pautar una medicación, lo que te hacen son... Enseguida te hacen un test de nariz o una prueba de orina para saber exactamente el tipo de antibiótico que necesitas en ese momento. Sobre todo porque es verdad que se está produciendo en esta llegada del verano, se está produciendo una serie de infecciones y de alergias, que es todo post-Covid, muy complicadas y que afectan a los niños. Sí, porque iban a hacerle... Para hacerse las pruebas. A ver, iban a hacerse unas pruebas de orina y para ver el tipo de antibiótico que había que tomar y entró por la puerta de urgencias, que eso no se pone. Cuando tú entras por la puerta de urgencias... Pero bueno, da igual, en esta historia, sabes lo malo, que siempre habrá quien quiera creerla y otra historia. Bueno, pues que se crean misa. ¿Las imágenes llevan a pensar que están dando un laboratorio? Porque como me pone, Sanitas, laboratorio... En la parte de analítica, porque vas con un niño con fiebre en urgencias. Pero bueno, ella me niega la mayor, no hay pruebas. Y os voy a decir una cosa. Estos días de atrás, lo que se había dicho, que ahora también vamos a matizar lo que se había dicho, es que Bertín ya tenía un acuerdo, que la demanda se había retirado y que esto era un acuerdo y que ni demanda, ni jueces, ni abogados, ni procuradores, ni nada. Que esto ya era un acuerdo entre ambas partes. La demanda no solo no se ha retirado, sino que sigue su curso. Dentro de una demanda de paternidad, el supuesto padre puede reaccionar de mil maneras. Puede hacerse un Pepe Navarro, no acudir a ninguna cita, puede esperar la segunda convocatoria para ir, puede hacer muchas cosas. Y también puede, en un momento dado, cuando se ve que las fechas se aproximan y que esto ya se acaba, decir, bueno, mira, que sí, que soy yo. Que vale. Para, por lo menos, no seguir en una demanda con polémica, por decirlo de alguna manera, en una demanda enfrentado, sino por lo menos terminar el proceso de la mejor de las maneras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el turronero, que es la persona clave en todo esto, porque ni Bertín ni Gaby han hablado, ni hoy, ni ayer, ni ningún día de estos, decide, intenta mediar, que lo lleva intentando desde el minuto uno, y al final llegan a una especie de acuerdo. Dicen, vale, si tú vas al juez y reconoces tu paternidad delante del juez, pues entonces vamos a seguir el proceso de mutuo acuerdo. ¿De mutuo acuerdo qué significa? Pues que no se pagan costas, que se quitan una serie. Pero se sigue el proceso. Pero se sigue el proceso hasta el final. Lo que pasa es que esto es como un divorcio. Esto es un divorcio. Tú lo puedes hacer por lo contencioso o de mutuo acuerdo. Pero, con el elemento añadido, ahí hay un niño que tiene derecho a saber quién es su padre. No a que llegues a un acuerdo si es o no es. No, no, tiene derecho a saberlo. Y ese proceso judicial en marcha no se puede frenar. Efectivamente. Es más, a mí hay abogados esta mañana de familia que incluso me discutían la figura del allanamiento en este tipo de procesos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque Bertín ya ha reconocido lo que nos dijo aquí en el minuto uno... Yo he reconocido, perdón, yo he visto el texto y es interpretable. Y es interpretable. Lo que reconoce es que sus responsabilidades. De la paternidad, que es la cuestión clave, no aparece en el texto. Y me lo he leído. No aparece en el texto. Es más, he visto todos los titulares. Entonces, Bertín reconoce la paternidad. No es verdad. Lo que reconoce son sus responsabilidades con el niño. Nada más. Como si fuera gratis etamore o porque ha tenido un gesto que no sea... Eso es un comunicado... La paternidad, exactamente, que yo recuerde, no aparece. Yo os voy a dar el orden cronológico. Ese es un comunicado que mandan desde la oficina de comunicación del turronero. Que también es la persona, insisto, clave en esto. Y es desde donde se envía ese comunicado. Para que ese comunicado viera la luz, había un pacto. O por lo menos entre Gaby y así lo había hablado con el turronero. Es que antes que llegara el comunicado tenía que llegar el reconocimiento ante el juez. Ante el juez. Entonces, ayer a las 12.55 entra un escrito en el juzgado que sigue esta demanda. Con un escrito firmado por Bertín Osborne por su defensa legal. En el que se allana. Dice, bueno, sí, que en este proceso que ustedes me reclamaban tener. Que sí, que soy yo. Pero ese texto no se ha publicado. No, eso es un escrito judicial. Eso está en el juzgado. Pero esto hasta que no se vea, no se podrá decir qué es lo que reconoce. ¿Qué pasa ahora? Que eso llega a las 12.55. A la una se emite el comunicado. Se cumple lo pactado. Primero en el juez y luego se comunica. ¿Qué ocurre? Primero que Gaby sabe que eso está en marcha, pero no sabe qué día se va a producir. Ella estaba dando un masaje a una señora. Porque ella ha puesto a trabajar y estaba dando el masaje a la señora. y veía que la lucecita del teléfono no hacía más que pipipipipipipipipipi. Y al momento la señora le dice, oye, coge el teléfono, a ver si ha pasado algo y no estás. Y cuando coge el teléfono, pues es una periodista que le dice esto y se entera así. Bueno, vale. La podían haber avisado de otra manera, pero bueno, no pasa nada. Ella ya está por la labor. Claro, se entera del juzgado y del comunicado, que ahí llega a los medios, porque le llaman los periodistas. Pero entonces es la firma de ella. Ella la tenía firmado para cuando eso se produjera. Ah, qué complicado es eso Pero bueno, ella lo tenía firmado para cuando eso se produjera Que se supone que le habían dicho que iba a ser Pero bueno, el caso es que ella, como quiere conciliar Me podían haber avisado más que nada Porque estaba yo aquí con una clienta Pero bueno, no pasa nada Si lo que quiere es conciliar y arreglar Vale, ahora estamos en un proceso legal Y lo repito para la gente que dice Que Bertín hace días quitó la demanda O que Gaby quitó la demanda No, estamos en un procedimiento legal La semana que viene, no voy a decir el día y la hora Por si acaso, la semana que viene Pero lo tengo, la semana que viene Gaby y su hijo están emplazados por el juzgado Para hacerse la prueba Después de recibir esta carta en el juzgado Será el juzgado y el ministerio fiscal Porque hay un menor, el que dictamine Si ahora es necesaria la prueba o no Lo lógico es que no Porque ya si el padre dice, es como el ladrón que llega Que lo he robado yo, pues ya está, se declara culpable Perdón, perdón, cuidado Yo del fiscal no lo haría Por una razón, porque luego se puede retractar Bueno, pero es que luego No, es que ese niño tiene derecho a saber quién es su padre Te digo una cosa que nos está mandando Sabes que José Luis Uceda es uno de los abogados Que nos escuchan y nos aconsejan siempre en materia Dice, con el acuerdo Bertín evita someterse a la averiguación patrimonial del juzgado Patrimonial La pasta Pero eso es el dinero A ver, a ver, es que esa es otra guerra No es la paternidad No, no, es que ahí voy a llegar después Eso es la pensión Bueno, a ver, no nos engañemos Aquí se pide la paternidad para tener una pensión No, no, para que ese niño tenga un padre Para que ese niño tenga un padre Ella no va a tener una pensión Si, das a entender, pero no lo dices Y tenga sus derechos como hijo de Bertín Osborne No, 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 claro En educación Incluyendo a la herencia Claro, en la herencia Que no seamos tampoco el día de la madre No, no, pero si nadie se le da la madre Si es que estamos hablando A ver Si esto es un proceso No, no, que vamos a ver Que si el niño es hijo de Bertín Osborne Tiene una serie de derechos Primero tiene que reconocerse Porque ese niño no está inscrito Y tiene cinco meses como hijo de su padre Primero tiene que Por supuesto que el momento que esté inscrito Como hijo de su padre Tendrá que ver A partir de ahí Y eso es otra guerra Porque luego Que ahí voy Todavía no he llegado En lo que estoy es En que ahora mismo Estamos a muy pocos días De que el juzgado tenga tiempo Porque claro Luego los tiempos de los juzgados No son los nuestros De que el juzgado tenga tiempo De coger ese escrito De dar una respuesta Yo creo que tendrán tiempo Porque esto va a ser la comidilla Con todas las familias De los que estén en el ajo No, no, no Porque la semana que viene Está la cita Entonces Si no hay una respuesta Si no hay una respuesta Del juzgado De aquí a la semana que viene Y hoy es jueves La semana que viene Se hacen las pruebas Claro Porque no se va a parar O sea Porque el procedimiento es así Porque si el juez No dice Oye Que ya no hacen falta las pruebas Y dicta ya la resolución Este niño es hijo de su padre Y se llama No sé qué Y luego se inscribe No sé cuántos Pero si no Hay respuesta del fiscal Por el menor A decir Vale Claro Esto lo podría haber hecho Hace 15 días Hace un mes Hace 5 meses Que es cuando se le dijo Lo hace en el In extremis Y en extremis En justicia Es delicado Dejadme ya ir Abogado del diablo Porque en la cuestión De las herencias Piensa mal Y te quedarás corto siempre Imaginaos que Esto queda así Como un acuerdo De pensión En la que tácitamente Se reconoce La paternidad Bueno Uno de los herederos De Bertín Que en algún momento Esperemos que dentro De muchos Muchos años Pase a mejor vida Y deje algo De herencia Pues ese niño Puede decir Que ese hermano Que quiere compartir La herencia No está reconocido Como tal Que no es Un hijo legítimo A ver Si va a ser Un hijo legítimo Se haga prueba No se haga prueba Porque es un procedimiento Judicial Pero abres la prueba Pero abres la posibilidad De que luego Un hermano Que compita por la herencia Te recurra No se puede Cuando hay un Cuando hay un reconocimiento Tú eres hijo de tu padre Porque lo dice la ley Biológicamente Imagina que no Oye cuántos casos hay Pero te marean Te marean Y te hacen la vida difícil Y te hacen la vida imposible Y te chantajean O sea es que Son temas delicados Que Bertín los ha puesto Que Bertín ha hecho Ha sido el origen De toda esta situación Por supuesto Todo esto se tenía Que haber ahorrado Porque él sabía Que era el padre del niño Desde el minuto uno Y ha querido escuchar Pero una pregunta maliciosa Vea Una pregunta malintencionada En cinco meses Te da tiempo A lo mejor A que tu patrimonio Cambie Es decir He aprovechado Todo este tiempo Sí pero eso es rastreable Pero eso es rastreable Ahora es muy difícil Entonces vamos por fases Como rastreable que sea Tú pones esta No, no Pero eso deja huella El dinero y el amor No, no, no Porque eso Hay un proceso abierto No, porque eso te dicen ¿Dónde? ¿Dónde está? A ver los recibos Ah no están Encima te multan No, no Eso sí se puede Eso era antes Ahora con los ordenadores Le da una tecla Al de Hacienda Y te sale Hasta lo que te costó El bautizo Aparte que eso Efectivamente tú Eso sí que lo puedes Investigar Pedir Y en el momento Que ha nacido esa criatura Y que hay un procedimiento Además Bueno, pero Ahora vamos a esto Vamos a ver qué pasa La semana que viene Si se hacen las pruebas o no O si el Ministerio Fiscal Dice vale Pues ya está Entonces el juez No Bertín Ni el turronero Ni nadie El juez dice Este hijo Es hijo de su padre Por lo tanto Ya no puede haber en el futuro Nada Porque cuando tú reconoces A un hijo Oye Borja Thyssen Está reconocido por el varón Thyssen Y da igual que los otros hijos del varón Digan nada Legalmente su padre Legalmente su padre Y se acabó Y no hay Dios que pueda Cuestionar Sí, sí, sí Pero lo cual no quiere decir Que luego Tus hermanos Colegas Digamos Tus hermanos te podrán mirar regular No Y podrán decir Y podrán hablar Tú no eres pata negra, ¿no? Exactamente Bueno Tú no eres pantoja Ya Bueno Es que claro Pero es que hay una cosa Que es Ahora en las empresas Llevan el daño reputacional Lo cual me hace gracia Con tanto puterío Como hay en las empresas Pero bueno Es que Es que aquí Yo creo Sinceramente Que el juez debería Ir hasta el final Y hacer las pruebas de verdad Que sea una cosa inequívoca Que ese niño Pueda decir siempre Mira Soy Osborne O sea, ¿por qué? Bueno Porque en el futuro No sabes lo que va a pasar La gente es muy mala Los niños son muy malos Las herencias son muy liosas Y yo creo que ya que está Todo el proceso legal en marcha Que ha llegado prácticamente hasta el final Chico, concluyelo Pues es que no lo descartemos Ya insisto Que esto depende ahora de los plazos Y de los tiempos del juzgado Si el inscrito Ahora Es escrito Tiene un proceso legal Dentro del juzgado Tiene que llegar Del matasellos El otro Recibir Despachar Contestar Entonces todo eso Tiene un proceso Pero es que la semana que viene Es la cita Yo no sé si de aquí A la semana que viene Si no hay respuesta Al juzgado A decir Oye, que no hace falta Las pruebas Que el padre lo reconoce Y que se dicta sentencia Tiene que ir Por lo tanto No descartemos ninguna posibilidad Y luego la parte Como siempre Porque también se ha dicho Que esto respondía A un acuerdo económico privado Y que por eso han firmado Y que por eso han firmado De todo eso nada Una vez que él Ya esté inscrito Como padre de ese bebé Por supuesto Que tendrá que responsabilizarse En lo que es Criar a un hijo Y sacarlo adelante Claro que sí Claro que sí Y entonces una de dos Como ahora van a intentar O sea, como ahora el proceso Va a ser de mutuo acuerdo Donde por cierto En el escrito De allanamiento También se pide Que por favor No se cobren las costas Ya que se quiere hacer Ahora todo de buena fe Y que no había mala intención Vamos a ver también Que se responde a eso Ah, no había mala intención Cuando los tres huevos En ese cesto Y las tres bolitas En ese bombo Eso es lo que se pide Se ha dicho de ella Todos estos meses Claro que había mala intención Pero entonces bueno Ahora como ahora Ya se quiere hacer De mutuo acuerdo Pues como un divorcio Antes le hacía la explicación Y llegar al final Entonces A la hora de ya Señalar Pues eso La manutención De un niño De cinco meses Que ahora necesita Tiene la ayuda de su padre Y la responsabilidad Mejor dicho Yo es que lo siento Pero no Y esa parte Y esa parte Bueno Eso es una cuestión De creerte o no creerte A mí me dice Gaby Yo he entrado por urgencias A este sitio Porque tengo a mi hijo Con fiebre A la clínica San José Sí, claro Y luego se va A Alcobendas No, no sé si a la clínica San José No me ha hecho la clínica O previamente Va a la clínica Al laboratorio De Sanitas En Alcobendas Y después Se vuelve a ir Oye, porque no pueden ser Las dos cosas Claro Perfectamente pueden ser Las dos cosas Pero que ella nunca Puede hacerse las pegas En un sitio privado En serio Es que yo no tengo Por qué dudar De una persona Que no me ha mentido No, no, ya Si dudo Si dudo de la intención De muchos De decir Una prueba privada Un acuerdo económico privado Que no señores En toda la historia Que además yo me he creído Siempre a Gabriela Porque a mí también Siempre me ha sido Muy sincera No seamos ingenuos Sabemos en nuestro medio Cómo se mueven las cosas Hacia un lado y hacia otro Cuando uno quiere Dar una imagen o dar a otro Que aquí se manipula todo Vea, yo no veo Veo una imagen Veo tres niños Sí, que va con su niño Y luego se va a una clínica En la que creo Que hacen análisis de orina Pero claro que hacen análisis de orina Si es que se ha hecho un análisis de orina Si es que se ha ido a hacer un análisis de orina Si es que se ha ido a hacer un análisis de orina Porque estaba el niño con fiebre Y fue de urgencias Y me dice Pero bueno, pero Pueden ser las dos cosas Pueden ser las dos cosas Y además Una prueba Además es que es absurdo Pero que no se ha hecho la prueba A ver Yo no estaba en ese laboratorio Si yo hablo con la protagonista Y me dice No obtengo la prueba Tengo la fecha Y yo lo repito Para la semana que viene Que si no hay respuesta judicial Se va a celebrar la prueba En el sitio oficial del juzgado No en una clínica Ni en urgencias Ni nada En un sitio Que te manda el juzgado No creo que haya cogido Y haya plasmado su firma En un documento Por mucho que el turronero Le haya querido convencer Sin haberse sometido Bueno, entonces hablamos De creer o no creer Esto ya es una cuestión de fe Pues yo creo esto Yo no creo Yo hablo de hechos No de fe Sí, el problema es que Hay un hecho Que es la prueba Que nos falta Hay un hecho Sí, es el hecho Hecho que él ha provocado Que sea ese hecho Hay un hecho Que se ha cuestionado A esta señora Desde que se queda embarazada Sí, señora Y hay un hecho No, desde que se queda Cuando se queda Bertín lo acepta Cuando tú le dices Estás embarazada Ella te dice Lo haremos público De mutuo acuerdo Creo que es eso Sí, es justo Esa es la frase Y al mes Empiezan a pulular por ahí Gente, el entorno Los amigos de Bertín En el entorno de Bertín Se dice Que no Que hay otro hombre Que hay otro novio Luego que son dos Luego que son tres Que patatín Y que patatán Y te llegaban a dar nombres Y acaba en el apogeo De yo renuncio A la paternidad Como si antes Hubiera renunciado A hacer niños Bueno, eso es Eso es horrible Horrible Y además Ha sido nefasto Para Bertín Para su imagen Para todo Pero él Es muy chulo Y está rodeado De gente Mucho más tonta Que él Quitó el turronero aparte Que aparece como el bueno De la película Aunque la bondad No ha servido para nada En todo este tiempo Las cosas como son ¿Cuándo ha actuado? Cuando ya tenía El laboratorio encima Claro Entonces, claro Entonces tú Esto es Ahora asumo Pero no dice pater Porque sabes Que la semana que viene Te iban a adjudicar Una paternidad Y vas a quedar retratado Negando la mayor Hasta el final Pero aquí la palabra Igual ahora Esa palabra paternidad No aparece en el documento En lo que nos ha llegado A nosotros En el escrito del juzgado Sí Bueno, pues cuando lo vea En el escrito del juzgado Me lo creeré Porque hasta ahora Nos han engañado siempre O sea, yo ya Quiero verlo Porque si afecta a un menor No creo que estará Procedido Yo estoy segura Que todo esto Acabará saliendo a la luz O sea, el final de esta historia Verá la luz Porque por cierto Tampoco hay un acuerdo económico No hay un acuerdo de confidencialidad Entre otras cosas Me decía Gaby Si hubiera un acuerdo Yo no estaría hablando contigo O sea, porque también se dice Que han firmado Pero Gaby no sabía ayer por la mañana Que iba a salir este comunicado No, no Sabía que estaba O sea, el pacto era El escrito en el juzgado Y después el comunicado Lo que le podían haber avisado Esa mañana A las nueve de la mañana O a las doce Que es cuando se manda el comunicado El escrito es Oye, que va a saltar Más que nada Porque no te pillen el prica Comprando, ¿no? Sí, sí Entonces, bueno El mensaje En el prica En el prica No, ya no existe En el día En el día El día donde tienen Esa especie de yogur Extraordinario De Mario Oye, por cierto El concierto de ayer De Alaska De Zangoria Estupendo Bueno Fue fabuloso Es que cuando no está Fabuloso Fabuloso Y también nos lo perdemos Porque como mañana Nos vamos a Zaragoza No, es que no podemos estar Sosteniendo España Y atendiendo a los amigos Pero bueno Que la historia no ha terminado Que yo no descarto Que la próxima semana Todavía haya pruebas de paternidad Que va a haber una resolución judicial final Que va a ser el juez El que va a dictaminar Aquí no va a dictaminar nadie Que no sea el juez Y que luego ya vendrá la segunda parte Por supuesto La parte penuria Y la parte sentimental Porque el tín quiere conocer al niño Déjame añadir Que hay ahí una cosa Primero Que lo firme Ella Sin haber conocido El papa A la criatura Me parece Absurdo Yo creo que ahí El turronero La ha liado Y lo que es más grave Federico Perdona Que ella no sepa Que se va a emitir el comunicado En ese momento Cuando es por parte del turronero Quien manda el comunicado Deja un poco mal Yo creo que las cosas Hay que hacerlas Con la información completa No se ha portado bien No se ha portado bien con Gabriela Pero yo le decía a Isabel Vamos a ver Si realmente hay un acuerdo Pero es que claro Yo me he repasado Y ahí no aparece la palabra paternidad Y él Ante el juzgado dirá Pero es que luego puede decir Es que me chantajearon O sea Vete tú a saber Por eso yo insisto Que aquí lo biológico queda Y si yo fuera el juez No dejaría la buena voluntad De nadie Ni turroneros Ni guirlacheros Nadie Yo hasta donde puedo leer Para terminar Es que la cita De la prueba de ADN Sigue vigente Y Gabi Si en el juzgado No le dicen lo contrario Irá con su bebé Claro Tiene que ir Bueno Pero para mí De verdad Si yo fuera juez Para quedarme tranquilo Prueba Prueba Que ese niño tenga La prueba de paciencia No pasa nada Si van los dos El mismo día Ya que has hecho Ya que ahora dices Que reconoces tus errores Si no es una humillación Es una prueba de sangre Hazlo No es nada grave Al contrario Antiguamente te daban un vasito Ahora no Ahora es una prueba de sangre Ahora bien Ahora sí Antes era un vasito Antes era un vasito Con Con revistas porno Claro Ahora ya no Ahora ya es una cosa menos Así Menos manual Bertín no necesita revistas porno Bueno Perdón Eso no ha tenido un gatillazo Ya Una vez en su vida Ya Y seguro que fue con el vasito Ya 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 No nunca En 70 años nunca Lo de la salida a Zaragoza Recordar que mañana vamos a estar allí Estamos en el Cine Cervantes Eso es Que es el Hotel Palafox Marqués de Casa Jiménez Sin número en Zaragoza El Hotel Palafox O sea En Lincas Cres El turismo de Aragón Y el gobierno de Aragón Nos van a patrocinar este programa Que como digo Y solo añadiré ya una gota más No te diures Vamos a seguir hablando Y si en dos Tres semanas Portada de Ola Bertín Gaby Y el Roslo Es que ayer dijo una cosa Bea Cortázar Que a mí me ha dejado Titilando ¿Se dice así? Titilando Estrellas Tú eres una estrella De la televisión Puedes titilar Dejo una frase que yo dije, guate, aquí hay tomate. Bueno, vamos a desfibrilar un poco. Muy buenas. Solo 3 de cada 10 españoles sabrían realizar una reanimación cardiopulmonar en caso de parada cardíaca. Lo dicen los últimos estudios de la Fundación Española del Corazón. Aunque cada vez estamos más concienciados sobre crear espacios cardioprotegidos, queda mucho por hacer. Por eso es importante tener desfibriladores fáciles de utilizar como los de Protege tu Vida. Sin tener conocimiento sanitario previo, nos pueden ayudar a salvar nuestra vida o la de un ser querido en caso de parada cardiorrespiratoria. 30.000 personas mueren en España por esta causa. Salva la vida y la de los tuyos llamando al teléfono 900-730-061. Ahora con un 30% de descuento y una antiasfixia gratis si dices que lo has escuchado en E-Radio. 900-730-061. Protegetuvida.eu. La diferencia entre vivir y morir. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Yo le haría jurar, además de la prueba biológica, le haría jurar a Bertín ante la Biblia, ante una Biblia especial que dice la verdad y que va a portarse bien a partir de ahora. A todos. Yo, llegados a este punto, creo que voy a pedirles a todos que delante de la Biblia o ante la Biblia juren o prometan o lo que sea. Pero vamos, te digo todos, todos los que están en este estudio han metido. Econ Editores nos presenta la Biblia Ilustrada, una edición de lujo de gran formato, numerada y limitada a 500 ejemplares. Encuadernada en pie. Es una Biblia, se han visto las miniaturas que se hacían en la Edad Media, que son una preciosidad. Son tan buenas. Con el prólogo del Papa, con más de 200 miniaturas. El prólogo también te lo puedes saltar. Lo bonito, porque he visto el libro, las miniaturas son impresionantes. Pues nada, vamos a las miniaturas. Bueno, que le guste el Papa, pues que lo lea, o sea, da igual. Ahora se reúne con humoristas, espero que no hayan influido en el texto. Pero la Biblia es la Biblia y sobre todo las miniaturas que reproducen además algunas de las grandes miniaturas del Beato de Liébana y tal. Son, pero bueno, preciosas, porque además el papel es mejor que el de Lola, para que se vea, y el color es maravilloso, como hacían las miniaturas en la Edad Media. Bueno, pues ahí con Editores nos presenta la Biblia Ilustrada, una edición de lujo de gran formato, numerada y limitada a 500 ejemplares, encuadernada en piel con el prólogo del Papa Francisco, con más de 200 miniaturas medievales enriquecidas con oro y un espacio para completar además nuestro árbol genealógico, creando de esa forma el legado familiar más inolvidable. Por ser oyente de radio vamos a recibir una lámina exclusiva de los cuatro evangelistas con acabado en oro en 23 kilates, llamando a este número. Una obra única que podemos conseguir en el 912 27 55 77. Lo voy a decir bien, 912 27 55 77. 7, 15% de descuento para todos los que somos socios de Libertad Digital del Club y por supuesto que hay web, si no tienes web no eres nada, aconeditores.com, acon con K, aconeditores.com. Bueno, sigamos. ¿Por qué barrunto yo eso? Porque claro, luego esto hay que pagarlo y ahora está otra vez entrando mucho dinero, en las teles, en las revistas menos, pero está entrando dinero. Claro, claro. A ver, ¿cuándo se van a ver, Bea? ¿Y por qué se van a ver? El famoso encuentro, ¿por qué no? Producirse en la capilla de Lola, que sigo sin entender por qué no celebra bodas. ¿En un juzgado? ¿Va a ser en un juzgado cuando se vean? No, menos. No creo que vayan al juzgado a verse con el bebé. En el laboratorio de Sanitas. Tendrán que ir a lo mejor a firmar algún papel o a recoger la resolución judicial o lo que sea. Pero, a ver, yo por lo que sé, Gaby, por supuesto, el ser padre, aparte de que tiene que pagar colegio, comida y estas cosas, faltaría más, como ha pagado a sus otros seis hijos, porque este sería el séptimo. Aparte de eso, también le gustaría que hubiera la figura de un padre, que su hijo tenga, que se críe con la figura de un padre. Pero si en el comunicado no aparece la figura del padre. Bueno, eso digo que es lo que le gustaría. Es que este comunicado que envíe ayer en la oficina de prensa del turronero, es que está lleno de tales agujeros, de tales boquetes de reconocimiento, que a lo mejor para que hace una cosa... Yo me puse inmediatamente de leerlo, me fui a ver la prensa y una hora o cosa así estaba. Bertín reconoce la paternidad y tal. Digo, aquí no reconoce nada. O sea, la gente ha querido leer lo que no ha leído y le han dicho del juzgado lo que le han dicho y no ha leído. Es decir, los medios, lo que publican hoy, no es verdad que en ese comunicado Bertín reconozca la paternidad. Dice que ha cometido muchos errores y que no quiere volver a repetirlos. Bien, que el turronero es amigo de Bertín, lo acaba de acreditar. Ahora bien, eso y la responsabilidad no coinciden. Digo, la responsabilidad es el que tiene que tenerla, que no es el turronero, sino Bertín. Que hasta ahora ha sido el turronero el que ha ayudado y me consta en muchas cosas. Porque esta señora ha tenido un embarazo sola, ha tenido un parto sola. Muy complicado. Y el turro, hasta le compra el cochecito y le ha ayudado y le ha asesorado en todo lo que ha podido. No, no, y en medio de la campaña de los amigachos de Bertín. Por eso, una campaña de cuestionarla por arriba y por abajo. Pero bueno, lo que decía, aparte de que sí, sí, que por supuesto tendrá que responsabilizarse en la parte logística de lo que es criar a un bebé. Luego, ella lo que sí le gustaría, pero claro, ahí no hay ningún juez que te pueda obligar. Lo que sí le gustaría es que su hijo tenga una figura, un referente paterno. Que su hijo pueda ver a su padre, que su hijo pueda tener un ejemplo, que pueda tener una enseñanza y una cercanía. Entonces, yo, hasta donde sé, Bertín quiere ver al niño. Hombre, cómo no. Ya que tal. Pero también te digo una cosa. No es lo mismo. Bertín es del casco antiguo. Bertín es un clásico. Bertín es Ejerez. No es lo mismo saber que es tu hijo, indudablemente. En cuyo caso, en algún momento, ahora ya que vamos cumpliendo años, tienes la tentación de verle. Y tienes la propensión natural a irlo a ver. Y luego la función del colegio. Y luego resulta que sale guapo y canta. Bueno, bueno, ya eres su representante. Y vas a ver cómo juega el fútbol. Y va a hacer una prueba en el Real Madrid. Pero tienes que tener la certidumbre absoluta, indubitable, que no sea un gesto de voluntad. Yo por eso insisto en que creo que harían mal, no solo el juez, sino el propio Bertín, en no dejar eso nítidamente claro por el niño y para la relación de él con el niño. Oye, digan lo que digan. Yo puedo reconocer que tal, he tenido uno con menganita. Lo reconozco para no estar en líos y no aparecer en la sexta. Vale. Pero si yo no lo sé seguro, no voy a tener la misma relación que con un hijo o con un nieto. El que tuvo dudas fue él. Y ella no las tiene. Y ella no las tiene. Pues porque esas dudas eran de voces que le comieron la cabeza también. Y que ahora se ha dado cuenta que uno también se deja comer la cabeza cuando quiere. Pero se la vuelve a dejar comer cuando le conviene. Bueno, eso ya, yo no descarto que esas pruebas finalmente la justicia, porque digo que estamos en plazo, no estamos en plazo. Incluso por el bien de Bertín, ¿eh? Y además que se puede ir de la mano, los dos van de la mano, se hacen la prueba y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Y no hubiese pasado nada, que este comunicado hubiese sido después de hacerse las pruebas, que es cuando se tenía que haber hecho. Sí, pero ella ya dejó muy claro que no se iba a hacer las pruebas de una manera privada. No, 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 digo por el juzgado, vea. No, por la semana que viene, que más te da una semana que otra. Pero no entiendes que se hace este comunicado en extremis porque precisamente la semana que viene ya están todos en plazo. Claro. Entonces ya no hay, porque si no se llega a poner una demanda, si no se sigue una demanda, que no se recogían los burofás, que no se contestaba la demanda, que no se ha hecho nada, que se ha mantenido al margen de todo. ¿Cómo que no lo había recibido? Y cuando ya llega, porque la justicia es lenta, pero llega, y cuando ya llega al final del proceso es cuando... Claro, una semana antes. No, 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 que lo hago yo, que soy yo, que lo hago yo, que fenomenal. El macho alfa, que fenomenal. Sí, pero aquí el que está haciendo el trabajo, no sé si sucio, pero en todo caso tosco, es el turronero. El turronero intenta desde mi hijo no arreglar esto. Mira, a mí estos buenos profesionales como el padre Ángel, ya sabéis que no, ya sé que el turronero es bueno, generoso. Ya, 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 y no sé qué pinta, y es otra cosa que te dije, no sé qué pinta ahí la firma de Gabriela. Yo creo que la han liado, porque ella en ese comunicado no gana nada y lo pierde todo. Porque ella lo que quería hacer esto desde minuto uno, o sea, ella, la primera sorprendida, cuando se pone, cuando se dice, que no se lo dicen a ella directamente, cuando se entera, por una persona que habla con Bertín, de que Bertín va a exigir las pruebas de paternidad, es cuando se queda, o sea, porque hasta en ningún momento se había dudado. Otra cosa es que la pareja se había roto, que él no quería tener un hijo, que la había incluso invitado a irse fuera de España, o sea, le había dado muchas opciones, pero en ningún momento se había cuestionado que era el padre, en ningún momento. Y cuando ella se entera por la prensa de que Bertín dice, ah, es que ahora no tengo claro que soy el padre, es cuando ella, claro, ya la descoloca totalmente y por eso emprende un acto judicial, porque ella incluso le dijo, si tú tienes dudas, lo hacemos en privado. Claro. Pero ya no valía tampoco eso. No, porque... Pero eso ya no valía en ese momento. No, por eso a mí esto me parece, con todos los respetos... Hablo del embarazo. ...para vuestro amigo El Turro, una chapuza. Esto no se hace así. Esto se hace con un reconocimiento biológico, con las pruebas de paternidad, y sales en el hola con el mamá, la papá, el papá, el rorro, que será ya un molondro para jugar de pívot en el Real Madrid, porque creo que es gigantesco. No cabe en las sillas, se le salen las piernas. El niño, se ha salido Bertín. Bueno, y entonces, pues además con eso, pues ya pagas, quieras que no la guardería, un año. Bueno, vamos a hacer una parada... No, bueno, puede devolver la exclusiva de Ola de Diciembre. Y vamos a citar una farmacia, la farmacia Sarmiento, que está en la calle López de Vega, en Sevilla, madre mía, no le va a faltar, que tiene toda la línea de tratamiento de Nuguel Ansulé. Volvemos al calor, volvemos a Polinesia, y lo más importante, volvemos a la hidratante de Nuguel Ansulé, todos esos pelos que se van a quedar castigados en las playas, por las piscinas, que se van a quedar castigados por todo lo que tiene que ver con el salitre. Pues ya saben, la farmacia Sarmiento, en la calle López de Vega de Sevilla, tiene toda la línea de tratamiento. Además, en Sevilla pega el calor, se suda y eso hace que tengamos todavía peor el pelo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, yo creo que podemos... Yo creo que debería hacer la cámara un barrido, no un barrido, Federico, un cambio de plano. Sí. Y para que la gente que nos está viendo en directo en YouTube, en La Crónica Rosa, y por supuesto en Libertad Digital, que en mi casa está sintonizada en el 98, descubriese que la mujer que ahora mismo está siendo enfocada desde la espalda, es Fabiola. Fabiola Martínez. Fabiola Martínez, es toda ella, Fabiola Martínez. Hago chas y aparezco a tu lado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Cuéntala otra historia de esta invitación. Sí, ha sido, vamos. Esto es directo, ¿eh? Todo esto es lo que realmente ha pasado. Que a Fabiola la adoramos el público y notorio, que hace un trabajo extraordinario en la fundación, lo sabemos. Que había, iba a venir, finalmente ha venido, precisamente para hablar del mercadillo solidario de la fundación, que es Bertín, que es Quique. Exactamente. Se es Quique. Nada. Es Quique Osborne. Es Quique Osborne y es, pues, para unos nuevos fondos, para un proyecto nuevo que ahora nos va a explicar. ¿Qué sucede? Que anoche llega el, el que yo, con perdón del turro, llamaré en comunicado Chapuza, porque me parece que tiene más agujeros que el crédito del Barça. Pero bueno, pero en ese momento, claro, Fabiola continuamente asaltada. ¿Y qué opinar de, y qué opinar de lo que ha dicho tu ex? ¿Y qué opinar de, y qué tal? Y entonces yo ya no, y entonces nos dice Fabiola, mira, yo creo que no voy a ir. Pero luego le da vueltas. Vamos a ver. Que no para mi cabeza. Que no es así. Es así. Soy muy analítica y muy reflexiva, entonces le doy muchas vueltas a las cosas porque no me gusta equivocarme sobre todo. Bueno, y entonces después del comunicado que sientes y vamos luego al mercadillo. Ah, después del comunicado. Sí. Pues mira, a mí me lo, me lo ha dicho antes de que saliera. Sí. Y bueno, y me parece que nunca es tarde para hacer las cosas bien o mejor. Así que yo de esto no tengo nada más que aportar. Pues ya está. Respeto sus decisiones, su vida, y solo me dedico a ser la madre de sus hijos y nada más. Que no es poco. Que no es poco. Y a sacar adelante la fundación con ese empeño. Bueno, madre de sus hijos y míos. Sí, claro que son tuyos. Pero que quiero decir que en la vida de Bertín... Bueno, y que tus hijos van a tener, tienen un hermano nuevo. Es lo que sí te puede, de una manera más o menos directa, afectar en que el hecho de que tus hermanos, primero hay que explicarles. Pero no a mí, eso ya afecta a sus hijos y es responsabilidad de él evaluar cómo maneja esa situación. Te honra porque Fabiola, como ha contado Federico, tú has estado en un momento pensándote si venías, pero al final has dicho, la fundación está por encima de todos nosotros, ¿no? Bueno, y además debo decir que es un proyecto que es de lo más sutil y delicado que yo he visto. Hasta ahora lo más, digamos, lo más inteligente y lo más refinado en el apoyo que había visto, era en el Hospital del Niño Jesús cuando crean unas casas para los padres de los niños que están tratando de cáncer. Porque claro, esos padres viven en Granada o en Cádiz o en La Coruña y solo los tratan allí, entonces no pueden estar yendo y viniendo, no todo el mundo es rico y tal, y al mismo tiempo el niño necesita ese apoyo es esencial en el tratamiento. Entonces sacan fondos y crean unas casas donde viven los padres mientras se da el tratamiento al niño. Hasta ahora. Esto me parece todavía más sutil, probablemente más necesario, y al mismo tiempo demuestra cómo la ayuda a los niños y a las familias está alcanzando en España un nivel que es extraordinario. Pero cuéntanoslo, Fabiola, a ver. La verdad es que a mí me ha costado bastante dar este paso en esta dirección con este proyecto de acompañamiento a las familias en el duelo. Porque como madre ninguno nos queremos poner en esa situación y desgraciadamente cuando llega y perdemos a nuestros hijos, pues muchas veces no sabemos ni cómo empezar ni cómo levantarnos, ¿no? Porque son los dos polos. Cuando tenemos un hijo con discapacidad, tus dos preocupaciones son qué va a pasar cuando yo no esté, pero también qué va a pasar cuando él no esté. Porque tu vida la dedicas a esa persona 24 horas. Desgraciadamente en todos estos años hemos vivido muchas situaciones a través de las familias que han ido perdiendo a sus hijos. Y bueno, después de darle muchas vueltas para variar, hemos pensado que es hora. Es hora de abordar este tema, que es incómodo, que es delicadísimo, como tú bien dices, pero necesario. Y es verdad que no es un taller solo para las personas que ya han perdido a sus hijos, sino también para dar pautas, porque nosotros cada día, cada día tenemos esa sombra encima de la cabeza. Mira, cada vez que Kike tiene una crisis epiléptica, cabe la posibilidad de que no salga, de que no salga de esa crisis. Y eso lo vivimos constantemente, es un estrés horrible. Y nunca sabes cuando eso pasa, la factura que tú pagas a nivel salud mental y a nivel salud física. Sobre todo estando solo. Y luego además hay otra cosa, yo lo he visto también en las víctimas del terrorismo, la gente se aparta. Se aparta y dice, no, no, yo respeto mucho a las víctimas del terrorismo, pero nada más que no lo digan. Es decir, hay una especie de silenciamiento, se encapsula el dolor ajeno para que no te toque. El duelo, el dolor, exactamente. Y yo creo que, bueno, pues dando un pasito al frente, tenemos que adelantarnos y tenemos que prepararnos y acompañar a esas familias que, bueno, pues que siempre es una posibilidad. ¿Qué se necesita? ¿Un psicólogo, un equipo de psicólogos? Sí, 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 sí. Estos talleres los llevan a cabo, bueno, terapeutas, expertos en acompañamiento en el duelo. Ángel Ponce, por ejemplo, lleva casi 30 años haciendo esta labor. Ella es terapeuta, trabajadora social y formada en terapia para familias y luego a nivel psicológico. ¿Y qué necesitáis exactamente? Sé que, bueno, el mercadillo, días 19-20, ahora no. El mercadillo, el mercadillo. Bueno, tengo que decir que yo ayer me acosté a las dos y pico de la madrugada. Sí. Y la gente pensará. Como yo. Estaría dándole vueltas, seguro que no podía dormir con el comunicado. No, estaba poniendo lavadoras. Porque mucha ropa, que gracias Bea, porque tú me has mandado todo, vamos, impecable. No solo impecable, sino además algunas cosas nuevas, con etiquetas. O sea, de verdad, gracias, porque eso tiene mucho valor. Tú, Fabiola, sabes que yo, conmigo, lo que quieras. Muchísimas gracias. Pero bueno, no, todo el mundo es así. Así que hay cosas maravillosas de marcas buenas, que esto también quiero que la gente lo sepa para que venga. Hay que lavarlas. Exactamente, porque si a mí me da cosas, yo no quiero que la gente tenga esa sensación. Entonces, bueno, pues ayer estuve hasta las dos de la madrugada poniendo lavadoras para que la ropa esté impecable. ¿Qué más cosas además de ropa tienes en el mercadillo? Mira, tenemos bolsos, zapatos, bueno, y ropa de hombre, mujer, niño, niña. Copas, platos, mantelerías, cosas así. No, 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 es que mira, si tengo que montar ese mercadillo necesito IFEMA. No te puedes imaginar, bueno, otra persona que nos ha donado muchísimo, en el restaurante Abascal, que está en la calle Fernández de la Hoz, número 44, me parece que, o 6, o bueno. Abascal, Fernández de la Hoz. Fernández de la Hoz, restaurante Abascal. Además, hay un parking justo enfrente. Pero es esquina con José Abascal. Exactamente. Es esquina con Abascal, sí. Que no hay excusa, que estamos desde la una del mediodía hasta las nueve de la noche, que hay chollos, o sea, yo he bautizado el mercachollo solidario, en vez de mercadillo, mercachollo solidario, porque de verdad que tenemos cosas muy buenas. Solo de niños, de adultos, de todo. Sí, de mujer, hombre, niño y niña, y luego hay un poco de accesorios, no demasiado, pero bueno, sobre todo la ropa. También tengo que decir que, como tenemos mucho volumen, estamos haciendo descuentos del 50, del 70 y ofertas de 3 por 2, exacto. Porque yo digo, a ver, lo peor que me puede pasar es que después de todo este trabajo que me estoy, bueno, con mi equipo, la verdad, no me voy a adjudicar todo el mérito. Pero, exacto, ¿te imaginas que me vuelva con la mitad del mercadillo para casa? Yo me muero, es que no tengo sitio. Bea te va a aportar para la próxima edición. Sí, estoy guardando. Eso sí, todos los celebrities, ¿los puedo llamar así? Sí. Porque es que lo de famoso me... Celebrities, es una mejor. Sí, prefieres famoso. Un delincuente es celebrity. Bueno, sí, bueno, famoso. A mí no me gusta el término ni uno ni el otro, pero bueno, para los famosos que he tocado, que no han sido muchos también, y que les he pedido que me ayude, se han volcado todos. ¿Quiénes han sido? ¿Qué puedes saber? Mira, bueno, lo primero es que ayer estábamos haciendo como un ranking con mi equipo diciendo, a ver, por cantidad, Paz Padilla, ha donado casi la tercera parte del mercadillo. Está en el teatro este fin de semana, nos ha invitado, Federico. Sí, sí, sí. Y además es buena persona. De ella, de su hija, os prometo, bueno, como es radio, no sé, no sé, bueno, lo describo. No, no, esto se está grabando. Las bolsas esas que llaman de... ¿Cómo se llaman? Las de mula, las que llevan encima, las mulas. No, las de basura, de condominio, de los edificios. Esas bolsas negras. Sí, las grandes, las de jardín. Las de jardín. Por lo menos seis, llenas. Y además es mi talla, Paz Padilla, bien. Ya, yo estaba pensando en tallas. Hay cosas preciosas. De su marca también me ha donado muchísimo, de Nonina, que no sé si todavía sigue, pero ha dado mucho. Luego, Bea, que también ha sido maravilloso. No, 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 no. Mira, la verdad es que... Te tenías que poner gafas. No, hay cosas buenas. Eso lo guarda para la tele. Qué poco me conocéis. Bueno, te voy a confesar una cosa. Te has quedado con algo. Yo me voy a quedar con el vestido negro. ¿Cuál? ¿Pusiste un vestidito negro así de tirantes? Ah, sí, monísimo. Monísimo. Ese me lo quedo yo, que lo voy a lucir este verano. ¿Qué me vas a estrenar? Ese lo compro yo. Y bueno, María Banja Vaca, que la verdad, súper generosa. Nos ha donado que estamos valorando si la subastamos, porque es una chaqueta de Loewe Vintage, que digo, a ver, si yo estoy haciendo un mercadillo de 5, 10, 15, 20, como mucho, el precio máximo puede ser 80 en una marca importante nueva. ¿Cómo voy a vender yo una chaqueta de Loewe Vintage? Espera, que te la pago. ¿La tengo que subastar? ¿Qué talla? Hace una oferta. Talla, talla. Acepta ofertas. Talla. María Banja Vaca es nuestra talla. Sí. Mujer normal, como digo yo, mujer normal. Talla, talla, puede ser 40, 42, también ha donado mucho. ¿De cinturones de Villa, de esos que usa? No, ha donado pantalones, camisas y chaqueta. No, del capote no tengo nada. Ah, uy. ¿Para lo del capote que done? No, eso puede ser porque lo usa y no lo deja. A mí me encantan los cinturones de Bertín. Yo pujaría por un cinturón de esos de Villa mexicana. Yo por la ropa interior de Bertín, porque eso es una ADN. La ropa interior de Bertín. Eso ha caducado ya. Por favor, ese fetichismo. Al lado de la de Jude Bellingham. Bueno, hay también el proyecto Donados. Siempre está ahí. Exactamente. Vamos a hacer una... ¿Hemos dicho donde es o no? Sí, en el restaurante. Otra vez. Otra vez. 17, 18 y 19 de junio. De una... O sea, que nos vamos desde aquí, Federico, directos. Sí. 17, que es lunes. Lunes, martes y miércoles, de la semana que viene, de una de la tarde a nueve de la noche. Hay parking. Va a estar divertido. Hay de niños también. Bueno, yo para los nietos. Y si hemos de ir, pues por lo menos vamos a comprar. Sí, 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 sí. Luego a ver si acierto, porque claro, es una generación muy mimada. Bueno. Sí, bueno. Gracias por ponerlo en marcha. Nada, gracias a vosotros y por este momento que, bueno, para mí no era fácil, pero me habéis dado la oportunidad de poder explicar lo de la fundación y que, bueno, y sobre todo quiero aclarar una pequeña cosita. A veces el destino hace que las cosas coincidan. No tiene por qué ser premeditado o guionizado. Ha dado la casualidad. Bueno, vosotros lo sabéis porque habéis recibido mis mensajes desde hace muchísimo tiempo y yo no tengo información de lo que él hace o deja de hacer. No, pero la gente que lo escucha a lo mejor piensa, mira qué casualidad, mira qué oportuno. No, no, no. Ya prevista, sí que parece que es que me escondo de algo, no me escondo de nada. Y se te ha dicho, Fabiola, desde el primer momento, ven si quieres, si no, no vengas. Sí, es verdad, es verdad. Puedes venir el lunes, puedes venir el martes, el miércoles. Además, además, te doy las gracias por eso, por la consideración, la generosidad que habéis tenido conmigo y porque también entendéis todo lo que hago y gracias. Bueno, y que es un proyecto verdaderamente extraordinario. Esa es la verdad. Pero este es el más difícil que hay. Sí, va a ser duro, ¿eh? Será un taller duro. Es ayudar en la mejoría, en la enfermedad, pero ayudar en el duelo, a mí, parece que... Bueno, eso es lo más difícil, es porque son malditos. Un tema que nadie quiere hablar. Y eso precisamente es cuando la gente más lo necesita, que es cuando hay que ayudar. Pero fíjate que creíamos que el proyecto anterior, el de la sexualidad, era difícil de abordar. Bueno, y está siendo un éxito, ¿eh? Y está siendo totalmente... Porque se destapar cosas que las familias muchas veces no nos atrevemos a tratar con nuestros hijos. De repente nos dan las herramientas y vemos que es mucho más sencillo de lo que realmente en nuestra cabeza era. Es lo más complejo que puede haber, pero, sin embargo, lo más necesario. A mí no me gustan las cosas fáciles. Bueno, ya, ya, ya. Yo busco siempre a ver qué es lo más que no hace nadie en nosotros. Tu biografía lo demuestra. El lunes a la una abre sus puertas. Mercachollo Solidario, lo hemos dicho, ¿verdad? Está en la calle Fernández de la Hoz, número 66, con parking en frente. Gracias, Fabiola. Y gracias a Bea y a Dani Carante. Y nos vamos a la pausa y después tenemos que hablar de... Sí, pero antes se viene San Juan. Depilación y varices. Sí, el jamón de elote de San Juan, 984-1028, tujamondirecto.com. Y ya saben que tenemos aquí de todo. Jamón ibérico de bellota, tenemos el vino, tenemos el queso. Lo ideal para el día de San Juan, en esa noche en la playa o en nuestro propio dormitorio. Y en una caja de madera que luego sirve para guardar cosas. Por ejemplo, avalorios. Ay, pues sí. Los anillitos, las cadenas. Eso. Uf, madre mía. Herramientas, herramientas. No, no, yo me veo varias cajas. Sí, 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 de pisos así, ta, 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 ta. Bueno, vamos ya. Es la mañana. Es radio.